Bienvenidos a nuestro laboratorio virtual de biología, hoy aprenderemos sobre las células. Las células son las unidades fundamentales de la vida, en ellas se desarrollan todas las funciones vitales de los organismos y los procesos necesarios para que las consideremos vivos. Por la organización reconocemos células prokaryotas y eukaryotas, difieren en muchas características. Las células prokaryotas son estructuras de menor tamaño que las eukaryotas. Las células eukaryotas son organizaciones complejas, con organelos tipo mitocondrias, cloroplastos, retículos endoplasmáticos, estructuras no encontradas en los prokaryotas. Los prokaryotas son organismos unicelulares, mientras en los organismos eukaryotas podemos encontrar individuos pluricelulares. Esto implica un nivel de desarrollo y evolución celular mayor. En las eukaryotas encontramos que presentan organelos con membranas lipídicas dobles, desarrollan funciones metabólicas más avanzadas. Los prokaryotas carecen de estas estructuras. Su fisiología es simple si las comparamos. Más allá de todo lo mencionado, la principal diferencia es la presencia de núcleo. Los prokaryotas tienen su material genético ubicado en una región del citoplasma. El término prokaryota literalmente significa células que no tienen núcleo. Las eukaryotas almacenan su material genético o ADN dentro de una estructura prominente y central en la célula, aunque los dos tipos de célula tienen los mismos mecanismos de expresión genética. Las bacterias, arqueas y algas azuladas son organismos prokaryotas, mientras los protozoos, hongos, vegetales y animales son organismos eukaryotas. Para observar prokaryotas al microscopio, hacemos una preparación con yogur que normalmente tienen cultivos bacterianos. Con una lámina portaobjeto, lo flameamos a la llama para fijar la muestra y añadimos un colorante que nos facilite ver estas células. Limpiamos el exceso de colorante y listo, tenemos una muestra al fresco de bacterias. En microscopía, teñen las observaciones, es una técnica muy útil. Como señalamos, son organismos muy pequeños. Necesitaremos los objetivos de mayor magnificación para identificarlas. Aquí buscamos una región apropiada de la muestra y con el objetivo 40x empezamos a identificar organismos bacterianos. Utilizaremos el objetivo 100x para una mejor observación. Necesitamos añadir una gota de aceite de inmersión porque ayuda a condensar el haz de luz. El vacilente es muy potente. Enfocamos y observamos. Mayormente cocos y alguno que otro vacilo. Según la viñeta del yogur, contiene cultivos de streptococcus y lactobacilos. Este esquema nos ayuda a identificar las organizaciones bacterianas. Cocos, vacilos, diplocococcus, streptococcus, etc. ¿Qué tipos de bacterias puedes identificar en la muestra de yogur? La siguiente observación es de organismos unicelulares eucariotas, particularmente protozos. Hicimos un cultivo con una muestra de agua de estanque. Después de un par de días cuidándolo y alimentándolo, en una gotita de agua podemos encontrar numerosos organismos, mayormente paramecios. El paramecio es un ciliado de agua dulce que abunda en aguas con mucha materia orgánica en descomposición. Podemos ver cómo se reúnen alrededor de esta materia en busca de alimento. Se alimentan de algas, bacterias. ¡Hey! Un paramecio dividiéndose. Esta es la forma de reproducción de estas especies. En la organización de este protozoa podemos identificar la presencia de macronúcleo y numerosas vacuolas alimenticias en las que almacenan agua y nutrientes necesarios para su funcionamiento. ¿Qué estructuras podemos observar en los paramecios de la muestra de agua? ¿Qué estructuras podemos observar en los paramecios de la muestra de agua? En el agua estancada no solo viven los paramecios, sino numerosos organismos. En nuestra muestra observamos, por ejemplo, una pulga de agua, que son crustáceos del género Daphne. Euglenas, que son algas. ¡Gracias! Temátodos, incluso Oftocariotas, que se alimentan de la materia en descomposición. Quitando las bacterias, todos los organismos identificados son Eucariotas. Los biólogos categorizan un dominio eucariota y típicamente se han identificado los animales y vegetales como tal, pero diversos estudios han demostrado que los hongos y los protozoos poseen características estructurales que no necesariamente encajan en la estructura típica de una célula animal o vegetal. Aún entre los animales y vegetales encontramos una diversidad de formas y estructuras variables. Pese a ello, siempre consideramos a las células vegetales y a los animales como los tipos más importantes de eucariotas Las células animales y vegetales difieren en su estructura formas y en su fisiología Por ejemplo, los animales no pueden fabricar glucosa o combustible orgánico para obtener la energía necesaria. Son heterótropas. Los vegetales pueden tomar CO2 y agua del entorno y convertirlo en glucosa fuente de energía para todos los seres vivos Los animales no tienen pared celular Los vegetales sí Comparten eso sí muchas estructuras Ambas tienen núcleo, ricosomas, mitocondrias, reticolero plasmático, aparato de Golgi, etc. En este sentido, también tendrán procesos fisiológicos similares En células vegetales podemos identificar muchas estructuras Utilizamos epidermis de cebolla blanca para hacer una preparación al fresco y teñimos Algunas estructuras con safranina De entrada, la célula vegetal tiene un tamaño significativamente mayor a las bacterias y protozoos antes observados También es identificable el núcleo La membrana plasmática junto a la pared celular Con objetivos 10x y sobre todo con el 40x Podemos acercarnos más a la estructura de esta célula Pudiendo identificar el nucleolo Que es visible en el núcleo Y su función se relaciona al ARN ribosoma A la fabricación de ribosomas En células vegetales observamos diversas estructuras Identificamos plastibios Hay muchos tipos de plastibios Estructuras que almacenan sustancias tipo Filmentos, aceites, alminón, clorofila, etc. En una muestra de tejido de tomate y zanahoria Podemos ver una especie de microfibras de colores o pigmentadas Son cromoplastos Y almacenan pigmentos tipo carotenos, licopenos u otros Para dar el color característico de un fruto, raíz u hoja En una muestra de tejido de papa Raspado Observamos leucoplastos Que son estructuras que almacenan almidón La papa es un tubérculo rico en almidón Los leucoplastos en general almacenan sustancias incoloras Los de la papa reciben el nombre concreto de amiloplastos Por el almidón que contienen Incluso agregando Lugol Observamos la reacción típica entre Lugol y el almidón Y la coloración de los amiloplastos Observamos una hoja de cebrina Planta ornamental que se caracteriza por sus colores púrpura No alcanzamos a identificar sus cloroplastos y cromoplastos Aunque si se observan estomas Que son estructuras de intercambio gaseoso en las hojas En una muestra de idila, planta acuática Si identificamos con claridad los cloroplastos Estructuras circulares donde se almacena la clorofila En los cloroplastos ocurre la fotosíntesis Proceso esencial para los vegetales Y también para toda la vida En células animales observamos también diversas estructuras Con una muestra de la mucosa bucal Haciendo un frotado Y con ayuda de un colorante Identificamos núcleo, membrana plasmática y citoplasma Podemos hacer una comparación entre las células animales y vegetales en tamaño y forma Evidentemente no todas las células animales son iguales Como tampoco todas las células vegetales Pero nos sirven de parámetro para diferenciar una de otra Pero nos sirve de parámetro para diferenciar una de otra También hay que señalar que en un microscopio compuesto Organeros tipo mitocondrias, ribosomas o retículo endoplasmático Son muy difíciles de identificar De ahí que observemos las estructuras más visibles Hicimos un frotis de sangre humana para observar glóbulos rojos Aunque son células animales Las características que estos poseen son muy particulares No tienen núcleo Que ya es algo muy distinto a lo que entendemos por una célula eucariota animal Y por ejemplo al compararla con las células de la mucosa antes vista La fórmula de los glóbulos rojos es de disco Con una depresión o concavidad al centro Totalmente distintas ¿A qué responden estas diferencias? En un par de palabras Esto es especialización celular Bueno, observamos también una preparación permanente de glóbulos rojos De organismos animales inferiores A veces en este caso Y encontramos diferencias significativas Como que estos son ovalados Los circulares Y sobre todo si presentan núcleo La especialización celular es un desarrollo evolutivo En el que las células de los organismos más avanzados Desarrogan cambios en su forma De estructuras y organización interna Para ser más eficientes en la función que llevan a cabo Un eritrocito humano no es una célula subdesarrollada por carecer de núcleo Al contrario Es muy eficiente en su función Que es el transporte de oxígeno Tanto que la presencia del núcleo Se volvería espacio inutilizado Para estos tipos celulares Por la especialización Es que en organismos unicelulares Encontramos variadas formas Cada una desarrollada para ser eficientes En su rol biológico específico De manera que en conjunto se complementan Así terminamos nuestro laboratorio virtual Sobre la célula Este ha sido el tema de hoy Cualquier duda o aporte Puedes dejarlo en los comentarios Colabora con nosotros Si te gustó Dale like Suscríbete a nuestro canal Y comparte este video Puedes encontrar mucho más material Relacionado en nuestro canal Y en la descripción Dejamos un enlace a nuestro blog Para encontrar mucha más información Hasta la próxima Hasta la próxima